Amigos y amigas, recuerden el fin de semana, si usted va a beber, no conduzca, es el consejo que le podemos dar. Saludamos a esta hora a carabineros de la 24 de Melipilla, un cordial saludo a todos ustedes que nos han pedido el tema del patrullero 1229, y ya lo hemos tocado y también va a ser programado en la granja del Tío Ralo. Saludo cordial también a todos los varones que hasta ahora nos están viendo, que están trabajando en alguna oficina, en algún taller, en algún lugar, para todos ustedes amigos, a cuidarse, a ponerse todos sus sistemas de seguridad para que nada les pase, y lo más importante es cuidar su salud. Lo más importante es que ya se viene también el tema de la finalización de la gripe, el virus incisial y tantas cosas que están volando por el aire, hay que seguirse cuidando porque los fríos en la tarde y en la noche son muy potentes y hay que cuidarse. Bastante calor en los días que se vienen, lluvia nada por el momento, pero bueno, en fin, así es el tiempo, hay años que son de bastante lluvia y otros que son con menos lluvia, así que a cuidarse también de los cambios de temperatura, si usted está transpirando, no salga a los ambientes helados porque realmente se puede refrigerar y la puede pasar mal en estos días, ya pasamos la mitad del año y ahí se viene lo que es septiembre, luego se viene el 18, chicos, luego estamos celebrando el año nuevo, ya se puede decir prácticamente. Vamos a las canciones, chicos, ya nos queda poco programa para poder compartir la música, y recuerden que todos los días de lunes a viernes, desde las 11 hasta la 1 y también va el horóscopo y también un microprograma que se llama Todos Conectados, donde conversamos con gente y quiere darse a conocer a través de las pantallas de Canal 16 y de este programa La Granja del Tío Lento. Vamos a las canciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!